Lo que tú no esperabas Una fiesta a las seis de la mañana Una canción de voz desesperada Una ilusión de un truco por tu ventana Yo me regalaré La clara de la luna Solo te ves tú a tu giro No, 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 no Yo me regalaré Me regalaré Tu Te Muchos caminos anduve El tiempo De mi vida fue buscarte Cruces no te amares para verte ¿Qué hago? Solo por ti Me guíame en el nube Pero si todo termina Verás caer mi vida en el vacío Me olvidarás Pues sé que me das mi mar Pero tu amor Siempre será mío Yo no me voy a ir en el bosque Solo un año Saludos en el bosque De mi vida en el hogar Yo no me voy a ir en el bosque Yo no me voy a ir en el bosque ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!